Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes, muy buenos días. Los recibimos con esta música de carnaval porque seguimos de carnaval. Diego y oyentes en La Arenosa se llevan a cabo las festividades de este carnaval tradicional allí en Barranquilla de fondo. Esta canción con esta bella melodía estamos saludándonos a todos en esta emisión del domingo 26 de febrero. La radio de todos, la radio pública, la radio nacional de Colombia está llevándoles a todos ustedes el movimiento legislativo. Lo que sucede en el Congreso de la República, Diego. Soy Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado y en cabina me acompaña Diego Fernando Monroy, a quien le doy los muy buenos días, Diego. Carlos Alberto, muy buenos días y no solo usted, la verdad a muchos de los oyentes y colombianos nos hubiera gustado estar allá, en el carnaval de Barranquilla, viviendo la fiesta de Curramba la Bella, saliendo a la popular calle 40 para disfrutar de todas las festividades y de toda la cultura barranquillera que se vive en esta fiesta que es patrimonio cultural e inmaterial de la nación, porque esto es una fiesta que es reconocida a nivel nacional, pero también a nivel internacional. También le doy la bienvenida y un saludo a todos los oyentes que cada sábado y domingo nos sintonizan a partir de las 7 y 30 de la mañana en Voces del Senado. La invitación es para que nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter somos arroba Senado Gopco. Así es Diego, este programa es iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, la secretaría general Gregorio del Hashtag Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Rajín. Bajo la dirección del jefe de prensa Diego Fernando Morroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, el hombre duro de la consola que hoy nos está acompañando en la coordinación, la bella Maric Zaparto. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Y aquí están nuestros titulares. La fibra de advesto continúa cobrando vidas humanas y son pocos los esfuerzos que se hacen para evitar su manipulación. Los familiares de las víctimas hacen un llamado al pueblo colombiano para que no los dejen solos en esta lucha. El Senado de la República continúa su apoyo con el proceso de paz. Los proyectos presentados por el gobierno nacional han sido analizados y debatidos. El candidato presidencial del partido de la U deberá continuar con el proceso de paz, así lo advirtió el senador de esta colectividad, Carlos Enriquez. Aunque el senador Evelis Andrade tiene sus reservas con respecto al proceso de paz, este entregó las razones por las que se le debe dar un respaldo a los mecanismos que lleven al fin de la guerra. A pesar de la intervención del gobierno nacional en la empresa Electricaribe, esta no muestra mejora en el servicio. Senadores hacen un llamado a la superintendencia de servicios públicos para que se solucione el problema de una vez por todas. El senador Jorge Enrique Prieto, defensor del medio ambiente, celebra fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la explotación minera en los páramos. Bienvenidos. Las noticias legislativas en voces del Senado. A casi dos meses de la muerte de Ana Cecilia Niño, símbolo de la lucha contra el asbesto, los colombianos muestran preocupación por la falta de interés de control a la venta de productos hechos con este mineral que impacta, según científicos, gravemente en la salud de las personas que los manipulan o que tienen contacto cercano con este. Carlos Alberto y oyentes, pues mire, le cuento que familiares de víctimas como Ana Cecilia Niño han emprendido campañas para acabar con el uso del asbesto, pero sus esfuerzos han sido infructuosos ya que los intereses políticos y el poder económico se han impuesto. El periodista Billy Van Ventran realizó el siguiente informe. Los emporios empresariales que utilizan el asbesto como materia prima para la producción de llantas, tanques de agua y pastillas de freno, entre otros, se han convertido en la pesadilla de los residentes del municipio de Cibaté que ven como sus vidas se extinguen poco a poco por el cáncer, producto, según estudios médicos, del contacto y acercamiento con este mineral. Claudia Castillo, hija de Roberto Castillo, víctima mortal del asbesto el 20 de septiembre de 2015, nos entregó un testimonio desgarrador sobre esta situación. Mi papá era una persona muy activa físicamente, mi papá no se enfermaba de nada. A él le descubrieron el mesotelioma maligno hace un año, pero cuando él salió de Ternit, Colombia, a él lo sacaron fue porque tenía puntos de asbesto en el pulmón izquierdo. Ya cuando él estaba trabajando, él ya tenía el cáncer y los médicos de Ternit lo que hicieron fue convencerlo de que no era cáncer, sino eran solamente unos pequeños agujeros en el pulmón, que eso se iban a aliviar tarde o temprano porque él ya no iba a estar más al contacto de la fibra con la que ellos trabajaban, con la que se hacen las tejas, los frenos y los tanques de agua. Debido a esto, después de ya 20 años, se vino a descubrir que tenía cáncer de mesotelioma porque le hicieron una intervención en la clínica San Carlos, la cual fue sacarle líquido del pulmón y hacerle una limpieza de pleura. Esto lo que hizo fue acelerarle el cáncer, regárselo por todo el cuerpo, pero era lo único que tenía para hacerse en ese momento debido a que la gente desconoce esta enfermedad. Los médicos desconocen que se pueda ver un cáncer por trabajar con el asbesto. La senadora del Partido Conservador, Nadia Abel, quien ha liderado la vocería para desterrar el uso del asbesto en el país, afirmó que seguirá insistiendo para que su proyecto pase en el Congreso y por fin este material sea desterrado de Colombia. Y se sume a las 56 naciones que prohíben su uso. Por nuestro lado, nunca hemos bajado la guardia, seguiremos insistiendo en esta iniciativa que desde un principio ha buscado sobre todo salvaguardar y proteger la salud y la vida de todos los colombianos. Insistiremos y presentaremos una vez más este proyecto de ley y esperamos contar con el acompañamiento de todo el Congreso de la República que en varias ocasiones ya le ha fallado a los colombianos. Por parte del gobierno no hemos notado que ha existido alguna acción al respecto. Hemos sido enfáticos y hemos insistido ante el ministro de Ambiente, ante el ministro de Salud, ante la ministra de Trabajo, para que se tomen decisiones por parte del gobierno nacional que bien pueda hacerlo así como lo han hecho con otros elementos. Nuestro llamado es para los colombianos, para que empecemos a exigir productos de calidad, productos que sean amigables con el medio ambiente, pero sobre todo amigables con la salud y con la vida de todos nosotros. No podemos dejar la salud y la vida de los colombianos a expensas de las buenas fes de las empresas porque estamos viendo que se están sobreponiendo intereses económicos por encima de la vida de tantos colombianos. Claudia Castillo, por su parte, hizo un llamado para que los colombianos se unan a su clamor y al de las familias de las víctimas y respalden la prohibición del asbesto. Les hago el llamado para que nos unamos todos, somos más, los colombianos somos más, las conciencias somos más, para que podamos sacar el asbesto de Colombia y que ya no haya más muertes por un mesetelioma de pleura o por un mesetelioma maligno que es lo que produce este mineral. Según la Dirección de Cancerología, en Colombia cada año se presentan más de 90 casos de mesetelioma por exposición al asbesto. Las noticias legislativas en Voces del Senado A esta hora en Voces del Senado, en este domingo hablamos de paz y le cuento a usted y a todos los oyentes, Carlos Alberto, que el Senado de la República continúa su compromiso con el pueblo colombiano para llevar a final y feliz término los proyectos de ley que permitan ratificar los acuerdos firmados en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. La ampliación de la información la tiene Andrés Vargas. El papel del Senado es vital para la implementación de los acuerdos entre Gobierno y FARC. ¿El Senado está actuando con prontitud para que los acuerdos lleguen a un buen término? Esto respondió la senadora conservadora Anidia Marcela Osorio. Conocemos la gran responsabilidad del Congreso de la República para la implementación de los acuerdos de paz. En el mes de enero se aprobó el proyecto de ley de amnistía para que las FARC pudieran comenzar la desmovilización hacia los sitios de concentración y así facilitar el desarro. Aunque la semana pasada no hubo cuoron, esto no ha frenado la implementación de dichos acuerdos. Se aprobó una modificación provisional a la ley quinta para permitir que los voceros de las FARC, tres en Cámara y tres en Senado, puedan participar e intervenir en los debates con voz, pero no voz. Respecto a este mismo tema, el senador Hernán Andrade habló del papel del partido frente a los acuerdos. El señor conservador no va a titubear. Va a hacer las observaciones en cultivos ilícitos en el tema de justicia. El señor conservador, toda la vida, no nos arrepentiremos, sino que nos enorgulleceremos de haber respaldado el proceso de FARC para desmovilizar la FARC. Las noticias legislativas en Voces del Senado Bueno Diego, y esta musiquita pegajosa al carnaval, me imagino que usted ya ha asistido como a tres, cuatro carnavales, ¿cierto? Con los monocucos y también con las diferentes actividades que se realizan en Barranquilla. Un carnaval que no se puede olvidar. Es un carnaval que trae muchas sorpresas y muchas cosas. Y también trae aumentos de embarazos, porque es la época en donde más se presentan, que al final terminan en los meses de noviembre y diciembre, los nacimientos múltiples en Barranquilla, porque no solo es fiesta, sino también hay un poco de descontrol en La Arenosa. Así es Diego, y me dicen que lo han visto a usted disfrazado de marimonda. Bueno, no me lo quiero imaginar. Y precisamente vamos, nos trasladamos allí a la ciudad de Barranquilla, La Arenosa, en donde se encuentra nuestra bella periodista Melisa, que se encuentra con el senador Mario Fernández Alcocer, estaba dialogando precisamente acerca de estas fiestas del carnaval que se está viviendo. Buenos días, Mesa de Trabajo, de Voces del Senado. Saludo a todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Me encuentro desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Hoy, día de carnaval, la gran parada de tradición y folclor. Y pues hoy tengo un invitado especial, él es el senador Mario Fernández Alcocer, quien desde ya se prepara en esta mañana para disfrutar de esta tarde maravillosa que nos traerá, pues digo yo, el carnaval de Barranquilla. Buenos días, el senador Mario Fernández. Buenos días a todos, indiscutiblemente disfrutando de esta, la mejor fiesta de Colombia, con un entusiasmo enorme, con una identidad enorme, no solo como costeño, como caribe, sino como coterráneo, que soy cercano a la gente del Atlántico, en especial de Barranquilla. Y por supuesto, por el parecido tan importante que tienen estas fiestas, con la de mi tierra natal, que es Cincelejo. Así que voy preparándonos para un día súper especial, ya con nuestro uniforme de carnaval, con los amigos y esperando que esto sea inolvidable como lo es todos los años. Bueno, senador, cuéntenos. ¿Tiene alguna anécdota de carnavales anteriores que nos pueda contar a todos los oyentes de Voces del Senado? No, todos los años son diferentes, son especiales. Yo hago todo el esfuerzo para no sentarme nunca de las festividades que celebran los barranquilleros. En realidad, la Batalla de Flores, para mí es supremamente especial, pero no, simplemente el compartir, el degustar de estas fiestas, que indiscutiblemente son las más importantes de nuestro país. Y por supuesto, felicitar al alcalde por esa excelente organización y que nos permite a todos los visitantes sentirnos como propios en esta tierra. ¿Qué invitación? Estamos en un proceso de paz muy importante. ¿Qué invitación le hace a los visitantes que vienen de todas las partes de Colombia, a las personas que vienen de la región caribe colombiana, a que se comporten de manera adecuada en estos carnavales? Sí, indiscutiblemente, el auge de los carnavales de Barranquilla es impresionante. Cada año, no tomas por años que vienen a disfrutar de la fiesta. Obviamente, la solicitud, con todo el respeto, es de buen comportamiento, de tolerancia, de apropiación de las fiestas, de sentirse como propios, aunque no sean de acá, que la disfruten, que respeten nuestra esencia cultural y folclórica y que, por supuesto, sean unos días de esparcimiento y de recreación para todos aquellos que nos visitan y también para los propios en Barranquilla. Y en cuanto al tema de la paz, por supuesto que tienen que ser un referente de comportamiento e invitarlos a que estos hechos delictivos que afectan o que de alguna forma enrarecen el ambiente en Barranquilla desaparezcan y que, como siempre ha sido, disfrutemos propios y extraños de la fiesta más importante del país. Ayer fue la Batalla de Flores y usted asistió a esta. ¿Qué tal vio a las autoridades, la seguridad? ¿Qué tal se vivió el desfile de la Batalla de Flores ayer sábado? Yo creo que Barranquilla vio un reto enorme en materia de seguridad. Vio al alcalde y al gobernador muy comprometidos con mejorar los índices creo que la policía hace su mejor esfuerzo, pero falta de pronto un poco de colaboración de la comunidad y de pronto es la invitación que haríamos a que hiciéramos equipo, comunidad, policía, gremios toda la gente que de alguna forma tiene acceso a representar algún tipo de comunidades o de locaciones en la ciudad de Barranquilla que ayuden a que ese tema de la seguridad no siga afectando el buen desarrollo de una ciudad pujante como lo es Barranquilla. Bueno, ese es un carnaval lleno de mucha alegría, de muchas gastronomías. ¿Qué es lo que más le gusta comer cuando llega a la ciudad de Barranquilla que no come de pronto en su ciudad Cincelejo? No, nuestras gastronomías son muy parecidas, pero hay un plato específico que indiscutiblemente es obligatorio el consumo en los días de carnaval que es la butifarra con bollo. Eso es obligatorio para los visitantes, aunque en Cincelejo también la hay. Creo que la butifarra de Barranquilla es única y por supuesto son 3-4 días consumiendo butifarra permanentemente. Listo, butifarra de soledad. Butifarra de soledad con bollo limpio. Bueno, ¿qué sitios visita cuando llega al carnaval de Barranquilla y cuando se acerca a esta ciudad tan hermosa? No, yo me recorro Barranquilla, voy a los tablados que organizan en los barrios, asisto a la batalla de flores, asisto a los desfiles que hacen, voy a algunas fiestas privadas donde tengo algún tipo de invitaciones, en el DAN, en el Club Country, en fin. Yo en realidad no tengo ningún sitio específico, pero sí abro el abanico para disfrutar el mayor número de espectáculos posibles. Senador, ¿le parece si ya nos vamos ubicando hacia la Vía 40, al Conviódromo, y disfrutar de estas fiestas tan espectaculares que se adecinan? Sí, indiscutiblemente, invitarlos a todos a que nos acompañen hoy en este día tan especial como son el desfile de las diferentes comparsas, que se parece mucho además al desfile de Fandangueras que hacemos en la fiesta del 20 de enero, si se lejos. Así que a disfrutar con entusiasmo, con respeto y sobre todo con mucha tolerancia. Senador, muchas gracias. Gracias a ti, Meli. Las noticias legislativas en Voces del Senado Y hablemos ahora, Carlos Alberto Llullentes, del tema de las elecciones del próximo 2018, porque empieza la recta final para que los partidos decidan qué candidato será el elegido para aspirar al máximo cargo de Colombia. La presidencia de la República actualmente, el partido de la U es el partido que ostenta este importante cargo. La pregunta es cómo se prepara para dichas elecciones y cuáles serán los objetivos. Carolina Martínez habló con el senador Carlos Enrique Soto. Sea quien sea el candidato del partido de la U a la presidencia de la República, este debe continuar implementando el proceso de paz firmado con la FARC. Así lo aseguró el vocero de la colectividad, senador Carlos Enrique Soto, quien además afirmó que el partido de la U siempre ha respaldado las negociaciones de la paz y que de igual manera los diálogos que se adelantan con el ELN no se pueden detener. El partido va a salir muy bien librado en las elecciones de marzo del 2018, no tengo la menor duda. Y el partido va a ir con toda la decisión con candidato a la presidencia de la República. Y se va a preparar de igual manera, aunque estamos muy distantes, para lo que debe de ser la presencia regional en el 2019. El partido no es solamente importante porque tenga muchos congresistas o concejales o diputados o ediles. Muy importante eso, pero mucho más importante es que haya una sintonía con la sociedad colombiana, con todos los sectores de la sociedad colombiana. Que no olvide, por ejemplo, la parte social que es trascendental. Cómo buscamos una mayor equidad, un mayor equilibrio sin volvernos paternalistas. Cómo de igual manera impulsamos la recuperación perdida de esos grandes valores que se tienen en cuanto se refiere al manejo de la cosa pública, presupuestalmente hablando. Cómo nos preocupamos por los adultos mayores. Por ejemplo, hoy hay aproximadamente dos millones de pensionados en Colombia, pero hay seis con la edad para pensionarse. Y sigue creciente porque la sociedad se envejece diariamente. Cómo buscamos una fórmula a través del partido, una propuesta a través del Estado para que haya un cubrimiento, para que la gente no llegue a su edad madura y tenga que estar deambulando por las calles desequilibradamente en su mente porque tiene la inmensa preocupación de no tener ninguna atención. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Mire, Diego, y seguimos hablando de temas de paz. Resulta que el congresista Luis Evelis Andrade, aunque ha sido un duro crítico de algunos puntos de la firma de este acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, pues ha reiterado también su compromiso de respaldar el pacto de Cuba y pidió a sus colegas trabajar en pro de la implementación del acuerdo de paz. Melissa Pestana, nuestra periodista versátil, que además está también en el cubrimiento del carnaval, hablo con él. Buenos días a la mesa de trabajo y oyentes de toda Colombia. El proceso de paz es sin duda uno de los temas más importantes de la agenda pública. Es por eso que el senador Luis Evelis del partido Maíz reiteró su compromiso con los diálogos con el ELN e insistió que no hay paz perfecta, pero que el país merece culminar la guerra. Esto fue lo que dijo. El movimiento alternativo indígena y social respalda todo lo que esté orientado a la materialización de la paz en Colombia y en los distintos territorios de este país. Y lo hemos reiterado en muchas ocasiones, no va a ser perfecta. Argumentos habrán muchos para cuestionar, pero creemos que es necesario terminar la guerra. Asimismo, el senador mostró su agrado ante la noticia recién liberada por el ELN Odín Sánchez, en Chocó, que se llevó el 2 de febrero de este año, y del soldado profesional Freddy Moreno, quien fue entregado en la zona rural del departamento de Arauca. Queremos expresar nuestra alegría por la liberación de Odín y del soldado Moreno, como un compromiso y un gesto de responsabilidad con la paz. Y esperamos que el ELN, en el camino hacia ese propósito, no siga cometiendo más secuestro y deje de cometer acciones que vayan en contra de la población civil en distintas regiones del país. El congresista, al finalizar, relató en plenaria que muchos de los habitantes de las regiones colombianas sienten un ambiente diferente, lleno de esperanza y tranquilidad. Asimismo, espera que el proceso de paz tenga todas las garantías necesarias, incluyendo oportunidades de trabajo para que la guerrilla no tenga la necesidad de volver a la guerra. Las noticias legislativas en Voces del Senado Seguimos con más noticias en Voces del Senado, y esta es muy preocupante, Carlos Alberto. Los habitantes de la costa caribe colombiana se siguen quejando por el mal servicio que se está prestando por la empresa Electricaribe, a pesar de la intervención que hizo el gobierno nacional. Bilival Beltrán, periodista de Voces del Senado, habló con algunos senadores sobre este tema. Luego de la intervención de Electricaribe por parte del Estado, la comisión delegada por el Senado de la República para supervisar esta gestión se encuentra a la espera de la decisión definitiva del superintendente, manifestó la senadora por el Partido Conservador, Nadia Abel-Scaf. Lastimosamente en este momento nos encontramos a la espera de la decisión definitiva por parte del superintendente, que en reiteradas ocasiones ha establecido que el 15 de marzo ya tendremos una decisión definitiva en cuanto a Electricaribe. Nosotros hemos sido muy enfáticos y hemos manifestado en varias oportunidades que esta intervención debe conducir a la normalización y a la optimización del servicio de energía en la costa caribe, porque somos los costeños quienes más hemos padecido con esto. En Bolívar, sobre todo, hemos tenido también situaciones de orden público gracias a la indebida prestación del servicio por parte del operador. Por eso creo que de este ejercicio debe salir un operador con un músculo financiero bastante grande que se adapte a las exigencias de la región y que preste un servicio de calidad para todos los costeños. La legisladora también manifestó su preocupación por el futuro de los miles de trabajadores de Electricaribe y por esta razón hace un llamado al superintendente a que tenga un plan de adaptación laboral o garantizar la continuidad de estos con el nuevo operador. Nuestra mayor preocupación hoy en día, como lo hemos manifestado, es el tema de los trabajadores de Electricaribe. Queremos que se tenga y por parte del superintendente haya una propuesta en caso de que la empresa sea liquidada para un plan de adaptación laboral para estos trabajadores o de lo contrario garantizarles a ellos la continuidad con el nuevo operador si este es el caso. Asimismo, manifestamos que el país, el superintendente, tenemos que estar preparados en caso de que haya una demanda y que no vaya a ocurrir como en otras ocasiones que lastimosamente el país no se preparó para ello. Por eso somos muy enfáticos en que debemos estar preparados y debemos tener todas las herramientas jurídicas para que nos podamos defender ante una eventual demanda. La mayor preocupación por parte de los senadores es que todavía en algunas de las regiones de la Costa Caribe se siguen presentando inconvenientes a pesar de la intervención del Estado, afirmó el senador por el partido Opción Ciudadana, Antonio José Correa. El tema del territorio es lo preocupante, es que siguen existiendo en algunas regiones del país, en algunas regiones de la Costa Caribe, disculpen, algunas dificultades en cuanto a la prestación de servicios. Se sigue vulnerando el adecuado servicio que debe prestar esta empresa muy a pesar de la intervención por parte del Estado. Lo que queremos es que se mejore la calidad de la prestación, que no existan quejas, que de verdad necesitan afectación en todo lo que tiene que ver con los bienes de los usuarios y por supuesto con el bienestar de los mismos. Y lo que hoy tenemos son preocupaciones más que alivias. Con referente a la regulación de las facturaciones excesivas por parte de Electricaribe a los usuarios, el senador hizo llamado a la superintendencia de servicios públicos a tomar las medidas necesarias que le garanticen a los usuarios la facturación adecuada. Aquí lo importante es la acción eficaz y eficiente del órgano que hace especial vigilancia sobre lo que tiene que ver con los carifarios y todo lo que tiene que ver con facturación, que ha atentado contra los usuarios de Electricaribe en la costa, contra los ciudadanos costeños. Y la superintendencia de servicios públicos tiene que hacer una verdadera labor y aprovechando ahora que se encuentra en la misma empresa, debe garantizarle a los usuarios unas mejores tarifas, una adecuada facturación y no un atropello como venía sucediendo. Los usuarios pueden tener la certeza que los legisladores tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el buen servicio y una adecuada facturación por parte del operador eléctrico. Y cambiando de panorama informativo, le cuento a Diego y a los oyentes que la Corte Constitucional esta semana prohibió la explotación minera en los paramos de Colombia, provocando así lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo que permite la explotación de hidrocarburos. La decisión del alto tribunal consideró que prevalece el cuidado del medio ambiente por encima de los títulos mineros y de las licencias ambientales. Esta nota nos la entrega Carolina Martín. Por esta razón, el senador del Partido Verde y defensor del medio ambiente, Jorge Enrique Prieto, cuenta a voces del Senado cómo la Corte Constitucional determinó los cuidados y protección de estas fuentes de agua y reservas naturales. Bueno, la Corte Constitucional definió dos cosas. Lo uno, pues que está absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de actividad minera o petrolera en las áreas definidas como páramo. Y lo otro, que no es, no podemos estar sometidos a lo que diga el ANLA, la licencia de tipo ambiental, sino que quien define cuáles son las áreas protegidas son las autoridades locales, los consejos municipales o las asambleas departamentales en caso de los departamentos, es decir, las autoridades locales. Así, el ANLA haya generado las correspondientes licencias, si no ha cumplido con esos requisitos de llegar a acuerdos con los consejos municipales o con las asambleas departamentales o con los indígenas, eso no tiene ninguna validez. Las noticias legislativas en Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, la radio pública, como le gusta decir a Carlos Alberto González, finaliza la emisión de Voces del Senado en este domingo y los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co Quiero hacerle una invitación muy especial, Carlos Alberto, a usted y a todos los oyentes a que descarguen la aplicación Mi Senado. Con esta usted va a poder participar directamente con los senadores, opinar sobre los proyectos de ley que se están votando en el legislativo y también ver la asistencia, las noticias y todo lo que tiene que ver con el mundo del legislativo. Es una invitación muy especial porque mañana lunes se lanza esa aplicación, la va a lanzar el presidente Mauricio Liscano. Usted podrá vernos a través de nuestra página en internet www.senado.gob.co y a través del canal Congreso que se va a transmitir este importante lanzamiento. También los invitamos a ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. Además de seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Somos Senado Colombia y en Twitter Somos Arroba Senado Goco. Me imagino que ya descargó la aplicación, Carlos Alberto. Así es, Diego, pues qué bueno que se abran herramientas para que también la ciudadanía haga seguimiento al legislativo, a los congresistas, para que también miren y vigilen, sean vendedores de esas funciones que ellos desempeñan y los debates, repetimos, que allí se cumplen en el legislativo. Despedimos esta emisión, Diego, con esta música del carnaval, este festejo, este programa y otras noticias más están a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted también desea ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado.gov.com Le deseamos una semana llena de muchas bendiciones, de muchos éxitos, mucha prosperidad. Los esperamos el próximo fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información y el mundo legislativo. Un feliz domingo para todos. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia